El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 4 de septiembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El Tiempo también es noticia. La línea frontal que se observa semiestacionaria sobre el norte y noreste del Golfo de México no representa afectación alguna para el oriente de la República Mexicana ya que carece del impulso necesario de sistemas de alta presión y aire frío que la hagan avanzar hasta las costas veracruzanas. Mientras tanto, persiste el flujo de aire marítimo hacia la vertiente oriental de nuestro país ocasionado por el extenso canal de bajas presiones barométricas que sigue localizado desde el centro y sur de los Estados Unidos hasta el altiplano nacional y cuyo efecto continúa propiciando desarrollo de nublados con ambiente caluroso abochornoso en el estado de Veracruz. Este sábado las temperaturas máximas en zonas montañosas alcanzarán valores de 25 a 27 grados con precipitaciones en horas de la tarde y comenzando la noche. Mientras que en la costa veracruzana se registrarán valores de 30 a 32 grados centígrados a la sombra con sensaciones térmicas en 35 y 36 grados y en la zona de costa se prevén lluvias generalmente durante la madrugada y al amanecer del día de mañana. Por otra parte, el huracán Larry a medio océano Atlántico se fortalece y en las próximas horas se estará convirtiendo en un huracán mayor alcanzando la categoría 3 o 4 en la escala Saffir-Simpson lo que representa vientos máximos sostenidos de 200 kilómetros por hora y en cuanto la amplia zona de baja presión atmosférica proveniente del Mar Caribe ya alcanzó y recorre la parte sur de la península de Yucatán previéndose que mañana emerca a la porción suroeste del Golfo de México donde se estrechará su vigilancia tanto en evolución como trayectoria. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este sábado 4 de septiembre de 2021 recordándoles que el tiempo también es noticia.